Y sobre este tema también se ha manifestado el canciller alemán Olaf Scholz, quien sostuvo que era necesario en los últimos días la reapertura y también el desarrollo de más cruces fronterizos para llevar ayuda a Gaza. Alemania le ha pedido incluso a Israel que abra más cruces fronterizos y que permita así la entrega de más ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El canciller alemán también expresó su preocupación por una posible ofensiva terrestre israelí en Rafah, donde actualmente se refugian más de 1,4 millones de civiles palestinos. Scholz aseguró que es bueno que ahora exista la oportunidad de realizar lanzamientos aéreos y que Alemania también participa con sus aviones. Y es bueno que ahora haya rutas marítimas para llevar ayuda a Gaza, pero que en conjunto no son suficientes. La canciller alemana subrayó que los países europeos apoyan el derecho de Israel a defenderse contra Hamas, pero también que esperan que Tel Aviv abra más cruces fronterizos y permita que entre más ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Scholz expresó por último su preocupación por una posible ofensiva en Rafah, como les decíamos, donde hay actualmente casi un millón y medio de palestinos.